Uno de los mayores genios de la historia nos dice adiós, guardar luto es poco, el sentimiento que hoy debemos estar sintiendo millones es desgarrador, estamos hablando del responsable, de una infancia feliz que marcó para siempre a las generaciones del ayer, a la del hoy, sin lugar a dudas, seguirá perdurando su legado en nuestro futuro. Hoy no murió Akira Toriyama, hoy murió el anime. Muchas gracias por darle color a nuestras infancias, Dragon Ball, la serie o el anime que podríamos ver mil veces y sentirnos como si fuera la primera vez. Una obra de arte en nuestras pantallas que nos acompañó en todo momento. Una serie que nos enseñó que la verdadera fuerza está en proteger a nuestros seres queridos. Y no importa cuán difícil se ponga la vida, si la afrontamos con el carácter de un verdadero Super Saiyajin, nos volveremos más fuertes que antes. A continuación la historia de Akira Toriyama, ese mismo del quien se burlaban de sus dibujos en la primaria y terminó creando el imperio que hoy es Dragon Ball. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahaboke y sin más preámbulo, empecemos. La ciudad de Nagoya, Japón, tuvo la dicha de haber parido a uno de los genios más grandes de la historia del anime. Esto en un 5 de abril del año 1955. Desde pequeño a Akira le interesó el dibujo y el diseño, pero se apasionó sobremanera con Disney. Y esto al ver la película de 101 Dálmatas, la clásica de los años 60. Anonadado con la perfección de los dibujos en la película, se juró a sí mismo dibujar igual de bien algún día. Akira pulía sus habilidades con sus compañeros de escuela, compitiendo a ver quién hacía mejor los dibujos. Otras cosas que marcaron su infancia para ser el hombre que conocimos es que le gustaba mucho. Las películas y series de Kung Fu, el realismo de las peleas de Bruce Lee, marcó por completo la personalidad del pequeño Akira, al punto que de adulto reflejó más de una vez la cruda y seria mirada de Bruce Lee en Goku cuando se mostraba enfadado. De Disney aprendió a dibujar y de Bruce Lee aprendió a ser inquebrantable. Aún era joven e inexperto, pero al mismo tiempo muy asertivo y seguro de sí mismo. Esto a pesar de ser menospreciado por diversos de sus compañeros, quienes lo criticaban por pasarse las 24 horas del día hablando de sus dibujitos. Este agobio lo llevó a tomar la decisión de su vida, sí. Se diría a sí mismo lo siguiente, no tengo ganas de seguir estudiando. Mis dibujos son buenos, creo que podría vivir de ellos. Fue de esos pocos hombres que nadó contra la corriente siguiendo a su corazón. Sí, personalidad que reflejaría en un futuro a su personaje principal llamado Goku. Al dejar la preparatoria encontró una oportunidad en un concurso de manga o cómics, que había sido abierto, pero su primer manga o historieta ni siquiera fue seleccionada como digna de participar. Como podemos ver el exceso de confianza de Toriyama no fue suficiente. Un poco enfadado pero al mismo tiempo convencido de que era talentoso en esto, prosiguió dibujando en más concursos, pero siempre perdía. Allí recibió la llamada de Kazuhiko Torichima, un importante ejecutivo de la empresa Shonen Jump. Quien le diría lo siguiente, Akira, todavía lo haces mal, pero puede que tengas posibilidades. Dibuja más mangas y mándamelos. En ese momento Akira Toriyama entendió que al único que debía superarse era a sí mismo. La idea de competir con otros te frustra, mejor enfócate en ser tu mejor versión cada día. Con esto podemos ver que los límites Saiyajines que formarían parte de su obra, fueron producto del aprendizaje adquirido mediante el fracaso. Años más tarde, con mucha dedicación, Akira Toriyama debutó como dibujante en el año 1978, esto con la historia de Wonder Island, la cual lo prepararía para su primer éxito, titulado Doctor Slump. En el año 1981, allí recibiría al fin sus primeros reconocimientos. Akira sintió que estaba en el pico más alto de su carrera, pero no era ni el abre bocas para lo que realmente le tenía deparado la vida. Akira decidió apostar por otro proyecto, un proyecto que refleja sus caídas y victorias de su vida misma en un personaje, sí. Akira tomó sus experiencias pasadas de superación para crear sus primeros bocetos de Dragon Ball. Aunque cabe mencionar que antes de Dragon Ball existió Dragon Boy, sí, como escucharon. Una versión mucho más infantil de lo que conocemos como Dragon Ball. Este proyecto Akira Toriyama lo dejaría de lado. Todo para trasladarlo a un universo en el que las artes marciales se combinarían con la magia, la fantasía, la mitología china y la superación personal, convirtiéndola en lo que conocemos finalmente como Dragon Ball. Específicamente, su historia tomaba inspiración de muchas fuentes. Adaptó los poderes del rey mono al pequeño e inocente Goku, incluyendo la habilidad de surfear las nubes. La vida y los fracasos de Akira se transformaron en el combustible necesario para mover el motor que crearía a Dragon Ball y fundaría los cimientos de todos los valores que la serie nos transmitió en nuestra infancia. El éxito de Dragon Ball traspasaría rápidamente las fronteras, ya no era solamente en Japón. Había un hambre de Dragon Ball en el mundo entero. Escucha, en Akira Toriyama pensaba darle fin a Dragon Ball con el casamiento de Goku y Milk. Ya veríamos a un Goku grande y casi adulto en los capítulos finales. Akira Toriyama simplemente quería darle un final feliz, ya que se negaba creativamente a seguir la serie. Pero la empresa Toei Animation, al tener parte de los derechos de la animación, intentó seguir la serie por su cuenta. Asustado, Akira Toriyama veía cómo iban a arruinar su preciada obra, por lo que decidió continuarla solo con la condición de que solo fuera una saga más. Allí nacería Dragon Ball 2, sí, como escucharon, Dragon Ball 2. Este sería el nombre original de lo que hoy conocemos como Dragon Ball Z. Pero según Akira Toriyama, el mundo confundió su 2 con una Z. Y por ello la serie se quedaría así. Al tratarse de un Goku adulto, pues obviamente todo cambiaría. El drama sería más serio y en algunos casos, más sombrío. Comenzó con la saga de los Saiyajin. Saga que revelaría los orígenes verdaderos de Goku, quien en realidad se llamaba Kakaroto. Allí nacería el personaje del gran príncipe Vegeta, en un inicio el antagonista. Akira Toriyama revela que el personaje de Vegeta fue inspirado por sus antiguos compañeros y jefes que tuvo al principio de su carrera. Quienes no tenían pelos en la lengua para destruir sus dibujos y obras de arte frente a su cara. Por ello Vegeta al principio era muy despiadado. Pero como sabrán a lo largo de la saga, poco a poco Vegeta fue ganándose el respeto y la aceptación de las masas. Esto hizo que Akira Toriyama comenzara a explorar más al personaje para darle vuelta a su historia. Mostrando su lucha interna entre su orgullo Saiyajin y su creciente conexión con los terrícolas y su futura familia. Esta evolución gradual impresionó tanto a Akira Toriyama como a los fanáticos. Vegeta pasó de ser el primer villano a convertirse en un personaje central en la serie hasta el día de hoy. Es por eso que Akira Toriyama se vio en la ardua tarea de buscar a otro personaje más despiadado que Vegeta. Sí, el malévolo de Freezer. Akira Toriyama revela que Freezer fue inspirado en los mal llamados, tiburones inmobiliarios. Personas que no eran bien vistas en Japón ni en el resto del mundo. Personas que compran y revenden bienes inmobiliarios para alquilarlos y luego subir y subirles los precios de renta sin importar a qué familia se llevasen por delante. Akira sufrió de ellos cuando era niño y como podemos ver de cierta manera a esto se dedicaba Freezer. Sí, él conquistaba planetas sin importar qué civilización o quienes vivan allí. Muchas veces aniquilaba a la población local para convertir el planeta en un lugar más atractivo y rentable y luego revenderlo al mejor postor. Ese era Freezer al inicio de la saga. Es increíble ver cómo Akira Toriyama reflejó su vida misma en cada uno de los personajes. Como sabrán la saga de Freezer fue la más épica, o por lo menos en mi opinión, fue la saga que le dio la identidad adulta a lo que hoy conocemos como Dragon Ball en todas sus versiones. Goku de cierta manera termina aceptando su pasado Saiyajin y en medio de la ira al ver cómo reventarían a Krillin, termina ascendiendo a su nivel de Super Saiyajin. El final de esta saga es lo más apocalíptico que he podido ver en mi infancia. Luego de ello se suponía que Dragon Ball Z finalizaría aquí, pero no. Que va amigos, el peso de la fama y la exigencia mundial por Dragon Ball no podía finalizar aquí. Akira Toriyama debió seguir y como sabrán se vinieron las sagas de Cell y los androides. Aquí notoriamente Akira buscó darle el protagonismo a Gohan, el hijo de Goku, algo que funcionó por breve tiempo. Ya que este protagonismo de Gohan quiso mantenerlo para la futura saga de Manjin Buu. Pero como sabrán el público es el que manda. La gente exigía a Goku y a Vegeta como los únicos personajes centrales de la serie. Por ello una vez más se las arregló para traerlos a ambos del regreso de la muerte. Luego de un mar de peleas fallidas sería Goku de la mano de toda la ayuda del mundo. Que pudo finalmente hacerle frente al villano más peso pesado de toda la saga Z. Aquí podríamos decir que finalmente terminó por un tiempo. Lo que fue todo Dragon Ball desde el puño y letra de Akira Toriyama. La familia creció y ahora hasta una nieta tenía a Goku. Las despedidas duelen pero Akira Toriyama no tenía la creatividad suficiente para continuar. Por ello se dio sus derechos para que naciera lo que conocimos como Dragon Ball GT. Una saga que nos trajo al legendario Super Saiyajin 4. Pero ciertamente fue una saga que quedó perdida en el tiempo con el nacer de Dragon Ball Super 20 años después. Con Dragon Ball Super podríamos decir que Dragon Ball GT nunca existió. Aunque bueno aquí podríamos durar horas y horas hablando y detallando cada saga y lo que Akira nos esconde detrás de cada una de ellas. Podríamos debatir sobre qué saga fue mejor o peor o qué personaje valió la pena y qué otros personajes no. Pero en este video para nada venimos a hablar sobre ello. Lo que hoy quiero resaltar sobre todo es el merecido homenaje y gratitud hacia este soñador que cambió la infancia de millones en el mundo. Plasmó su vida en cada historia y en cada personaje. Utilizó sus caídas y victorias como fuerza para superarse a sí mismo dejándonos la mayor obra de arte expresada en una serie de anime. El pasado 7 de marzo a altas horas de la noche se dio a conocer la noticia de que Akira Toriyama había fallecido el 1 de marzo de este presente año. Todo debido a un hematoma subdural agudo. En pocas palabras un derrame cerebral. Un cerebro que se mantuvo creando y creando ocupadamente hasta el último de sus días. Que en paz descanse el gran Akira Toriyama. Un cerebro que se mantuvo creando y 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 creando. Un cerebro que se mantuvo creando y creando y creando y creando.